A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, experimenta movimientos significativos entre su población reclusa. Recientemente llegaron a este centro carcelario Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Tony Masacre, sicario de los costeños. Digno Palomino, implicado en la intimidación de la zona metropolitana de Barranquilla. Y Alia Cebollero, miembro de una organización criminal vinculada a la venta de drogas, extorsión y sicariato. Por otro lado, se ha producido el traslado de Alia Satanás, líder de una banda de extorsión y homicidio en Bogotá, a otro centro carcelario del país. Me jodió a mi hermana menor del alma, me jodió a mí. A machetazos fue asesinado Argélides Sánchez Erazo, de 40 años, presuntamente por su hermano Jarlimson, conocido como Pori. En un hecho de intolerancia, ocurrido el sábado 14 de septiembre, en el corregimiento de Costillas, Pelaya, Cesar. La víctima sufrió graves heridas en la cabeza y el hombro, y aunque fue trasladado a un hospital, murió en el camino debido a la gravedad de las lesiones. El Partido Conservador Colombiano presentó ante la gobernadora del Departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, una terna de candidatos para la designación del alcalde encargado de Aguachica, tras la muerte del alcalde Víctor Roquemé Quiñones. La lista está conformada por Isaac Holguín Felizola, Eder Serrano Chilatra, ambos del Partido Conservador, y Zulema María Correa, del Partido Cambio Radical. En plena vía pública del barrio Camilo Torres de Codazzi, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de John Jairo Fuentes Orozco, oriundo del Molino La Guajira. La víctima presentaba ataques con arma cortopunzante. Las autoridades investigan el caso. En el barrio Villa Prado de Aguachica, Cesar, fue asesinado un hombre identificado como José Concepción Castilla Contreras, de 56 años, más conocido como El Negro, quien era propietario de un estanco en la zona. Según reportes de las autoridades, la víctima recibió dos puñaladas con arma cortopunzante en el tórax, y al parecer el hecho violento se desencadenó tras una discusión por el cobro de unas cervezas. Fatal accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas, en la vía que conecta a San José con Terraplén, en el municipio de San Martín Cesar. Las circunstancias del accidente aún no se han determinado, mientras que las autoridades investigan los hechos. La selección de fútbol de Salón del Cesar obtuvo el tercer lugar en el campeonato nacional de Interligas C-23, disputado en Espinal, Tolima. Tras vencer al equipo de Huila en una emocionante definición por penales 5 a 4, luego de un empate 3-3 en tiempo reglamentario. Un hombre, identificado como Einer Julio Varela, de 34 años, fue hallado sin vida en una zona enmontada, cerca del caño Las Damas en Pelaya Cesar, con varios impactos de arma de fuego. Agentes del CTI investigan el caso. Dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, fueron asaltadas brutalmente cerca de la casa-taller de la mujer embarazada, en el barrio Los Mayales. Durante el hurto, los asaltantes arrebataron el bolso de una de las víctimas, poniendo en grave peligro al menor, quien estuvo a punto de ser arrojado al suelo. Hoy, lunes, a las 6 y 30 de la tarde, Alianza Fútbol Club se medirá ante el Atlético Nacional por los octavos de final ida de la Copa Di Mayor. El Nacional es un equipo, digamos que en la conformación mixto, tiene una línea defensiva que está compuesta por jugadores muy maduros, pero la parte ofensiva ya hay un poco de equilibrio, hay jugadores jóvenes y lo complementa Edwin Cardona, que es un jugador ya con mucha experiencia. Y el balance de nuestro equipo, como lo dije, lo expresé ahora, estamos tranquilos, es un equipo que viene jugando bien. El Nacional es un equipo, como lo dije, lo expresé ahora, estamos tranquilos, es un equipo que viene jugando bien.